Deportivo Cali Deportivo Cali Deportivo Cali Deportivo Cali cinco o seis veces de manera consecutiva, lo que le va dando un poco de cuerpo al equipo azucarero en lo que tiene que ver con la idea futbolística del profesor Hernán Torres para este semestre. Y lo más importante para Deportivo Cali, esa sombra que tiene en este semestre del tema del descenso, esta noche con ese triunfo parcial, esperando obviamente que se complemente la jornada, pero a pesar de todo el Deportivo Cali se mantendrá ahí, es quinto en el tema del descenso. Recordemos que desde que empezó este año 2024, que Deportivo Cali se le borraron esa campaña del 2021 cuando fue campeón por última vez, el equipo azucarero trae la sombra del descenso a cuesta y ha estado incluso en unos partidos de Guastar de 19, dos o tres partidos en el primer semestre. Ya en este segundo semestre ha estado 17-18, pero está dentro de los cuatro que descienden. Cuando hablamos de 17-18 es porque recordemos que descienden los dos últimos, o sea el 19 y el 20. Hoy por hoy, al término de esta Jornada Deportivo Cali, está en el puesto 16, es decir que es quinto en la tabla del descenso por primera vez en los últimos tres años, en los últimos años mejor, en el último año, pero que le da una tranquilidad, un parte de frescura, digámoslo así, al equipo verde y blanco, que no debe descuidarse obviamente, pero que ese triunfo en la noche de hoy lo pone, entonces reiteramos, en el quinto lugar en el tema del descenso, donde en este momento Patriotas y Jaguares son los equipos llamados a descender, pero luego están en Vigado, equipo que le dio la mano de manera indirecta al equipo americano cuando le ganó en ese partido que adelantó frente al equipo naranja, se le da la mano al equipo deportivo Cali y luego con el resultado de las dos fechas, Chico Fútbol Club está también con el mismo promedio del Deportivo Cali, 1.08. La diferencia es que el Deportivo Cali tiene el tema de gol diferencia y por eso se ubica mejor ubicado, valga la redundancia, en el quinto lugar. Deportivo Cali tendrá el próximo rival precisamente a este equipo, al Chico Fútbol Club, donde deberá de ir a la ciudad de Tunja, esto será el próximo sábado 8 de la noche, tratar de arrebatar esos tres puntos, traérselos para casa, para tomarle ventaja al equipo Chico y acercarse en este caso ya a Alianza, que si bien es cierto, es sexto en el tema de la tabla del descenso, este equipo Alianza está a 12 puntos Deportivo Cali por debajo de Alianza, lo que obliga al Deportivo Cali a sumar para recortar con este equipo y poder acercarse y estar más tranquilo al equipo verde y blanco en el tema del descenso. Ya hablando de lo futbolístico, ya lo habíamos dicho, entonces el Deportivo Cali hoy presenta por momentos manejo del balón, una idea futbolística con el 4-1-4-2-3 que tiene el técnico Hernán Torres con el equipo azucarero y por momentos el toque de balón, el manejo del balón del equipo azucarero le da esa tranquilidad al hincha de saber que va recuperando Deportivo Cali para este semestre el buen fútbol y ante todo que gana, porque Deportivo Cali, con o sin fútbol, en este semestre lo que debe es sumarte a tres en todos los partidos. Se perdió en la capital de la República con Fortaleza, se perdió el primer partido aquí en Palma Seca con el Deportivo Pereira, pero esos dos resultados frente al equipo Alianza y frente a Independiente Medellín en la noche de hoy le dan esa tranquilidad al Deportivo Cali de lo que decíamos en el tema del descenso, alejarse de este tema y por primera vez en los últimos seis torneos Deportivo Cali, iniciando el tema del campeonato, se ubica en el grupo de los ocho. Hoy, sin complementarse la jornada, el equipo verde y blanco con seis puntos es octavo, le desplaza al Medellín precisamente su rival esta noche, que era octavo antes de arrancar este compromiso, pero que por el tema gol-diferencia, por esos dos goles que le marca el equipo verde, al equipo antioqueño le arrebata la casilla número ocho y reiteramos, aunque es muy joven, faltan todavía 15 jornadas, pero Deportivo Cali se le ve otra cara, se le ve una mejor ubicación en el tablero de posiciones, porque como lo decimos, llevaba seis torneos donde el Cali en estas primeras fechas, puesto 11, puesto 12, incluso en el año 2022, recordemos, puesto 17, 18, 19, que fueron los puestos que el Deportivo Cali ocupó en estos dos años, en el 22 y en el 23. Con este resultado, entonces, el equipo se aleja, se ve positivismo en la institución y se espera, obviamente, ya el rival próximo, en este caso Chicó, en la ciudad de Tunja, donde tendrá que ir mentalizado el Cali, a los seis puntos, mejor, a los tres puntos, pero para que sumen, comillas, de a seis, para alejarse más del Chicó, que hoy por hoy es el equipo que le antecede en el tema del descenso. Buen triunfo para Deportivo Cali, para los 14.000 espectadores que asicieron a Palma Seca y que, reiteramos, le dan una noche de alegría a la hinchada verde y blanca. Informó Ismael Hurtado Cardoso. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal, leanotas.com, notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales, y temas generales de interés. En leanotas.com, hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige, Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor, y el Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023, leanotas.com.